Tenemos el placer de contar en este panel con la participación de Gessine Schwan, que es una política alemana y es candidata a la presidencia en Alemania, que tiene una propuesta de política para la Comisión Europea muy interesante. Ella plantea crear un fondo de financiación para gestionar la llegada de refugiados y refugiadas que los gobiernos centrales y nacionales están impidiendo que lleguen esas personas a ciudades que realmente les están acogiendo y vamos a hablar con ella sobre en qué consiste esa propuesta que tiene ella para la Comisión. Después daremos paso a participantes de la European Commons Assembly, haremos una pequeña entrevista sobre, como decía Dafne, los temas que han estado tratando y sobre lo que han estado trabajando en los últimos tres días en el Media Lab de Madrid, contemporáneamente a Transeuropa. Y, por último, cerraremos con una conversación entre el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, y con el director y cofundador de 1025, Lorenzo Marsili, para cerrar el tema que tienen en común todos estos paneles, que al fin y al cabo es intentar dar una solución al auge de los nacionalismos y a la crisis de identidad que hay en España, pero, como os digo, fuera de Europa. Eso es lo que para European Alternatives es muy importante abrir esa perspectiva, intentar mirar más allá de lo que está pasando en nuestros nichos, en nuestras ciudades, en nuestras realidades, e intentar intercambiar un poco experiencias. Para eso es Transeuropa, para esto estamos aquí. Antes de presentaros a las primeras personas en el podio, también quiero mencionar que este es el foro de Transeuropa que se ha hecho en colaboración con la Bienal de Kiev, que se está celebrando en estos momentos, y también vamos a participar en Kiev bajo el título de La Nueva Internacional, así que os invito a mirar, a echar un vistazo a este programa, lo tenemos en la entrada. También os invito a echar un vistazo a otro de nuestros colaboradores, que son los editores de un libro que tiene un objetivo parecido al nuestro, porque han hecho un proyecto transnacional a partir de este libro, que se llama La Gran Regresión. Tenemos el libro aquí en inglés y en castellano. Os invitamos a echarle un vistazo, está aquí a la venta. Los editores de la versión alemana están colaborando con nosotros y la primera mesa es en colaboración con ellos, para presentaros también autores que participan de este libro. Quiero invitar a la mesa a Oliver Ressler, que es participante de la mesa de artistas que hemos tenido. Tiene que irse un poco más pronto, así que para que pueda decir algunas palabras, quiero invitarle en primer lugar, es un placer tenerte aquí, e invitarte al escenario para compartir, por lo menos parte de tu trabajo. Detrás de mí hay una exposición con trabajos de Oliver Ressler. Catherine Hook viene de Zürich en Suiza y es la comisaria del Kunsthaus Zürich. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros y ahora paso la palabra a estos dos invitados. Muchas gracias. Muy bien. Hola a todos. Nos sentamos. Sí, nos sentamos. Tenemos algunos minutos para hablar. Agradezco la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en estos intercambios de dos semanas y también con esta conversación con Oliver Ressler. Me gustaría hacerle algunas preguntas muy concretas porque esta es la oportunidad de averiguar algunas cuestiones técnicas y de contenido. Hay dos películas que estás mostrando en esta exposición muy interesante que tenemos aquí. y se produjeron a la vez en 2015-16, pero su apariencia es muy diferente. Así que tal vez nos podrías decir por qué elegiste, digamos, con un impulso similar, la crisis migratoria, la así llamada crisis migratoria o el discurso migratorio por qué elegiste para este tema dos lenguajes formales tan diferentes entre sí. Sí, me he estado centrando bastante en mi práctica artística en las migraciones, los refugiados y cuando tuvo lugar este verano de la migración en el 2015, parecía que el sistema financiero además estaba paralizado durante un par de semanas y esto me conmocionó mucho y también me sentí muy feliz, muy contento de empoderamiento de los refugiados que lograron entrar a la Unión Europea. Pero se crearon en aquel momento imágenes muy fuertes con estos refugiados que caminaban por las autopistas. Había un mensaje muy poderoso en este gesto, pero a la vez tenía la impresión de que el mismo día en que estas imágenes se creaban, estas imágenes de empoderamiento propio fueron desacreditadas por cómo los medios de comunicación las utilizaron en confrecuencia con la intención de hacer este flujo de movimiento, de detener este flujo de personas. Así que me interesaba trabajar este tema, pero a la vez tenía la sensación de que no podía utilizar estas imágenes, que necesitaba una moratoria de alguna manera para este tipo de imágenes. Así que decidí crear una categoría diferente de visualización, de imágenes. Decidí un texto sobre la función del sistema de fronteras, también el desarrollo de distintas categorías de personas que se les permite cruzar y a otras a las que no. Digamos, esto también permite que los Estados-Nación creen determinadas categorías de personas que pueden ser explotadas de manera muy extrema. Y sí, es un texto sobre las fronteras abiertas, también, y sobre el fracaso del sistema de las fronteras abiertas. Que, bueno, es tan sencillo que las fronteras abiertas pueden volverse a cerrar. Y también intenté abrir un espacio para imaginar un mundo con menos fronteras, una realidad post-nacional. Así que entiendo que aquí se sitúa una de tus películas. Quizá puedes explicar un poco más a qué te refieres con el título La emergencia invertida. ¿Qué querías decir cuando utilizabas esta expresión? Porque esto ha estado mucho en la discusión de los medios de comunicación y como una imagen positiva la instrumentalizan este tipo de mecanismos. Así que esto quizá está apuñado en el título. Sí, el título Emergencia invertida tiene que ver con el uso del término emergencia en los medios de comunicación hegemónicos donde veían una emergencia en la situación que los países más ricos de la Unión Europea tenían ahora que cubrir necesidades básicas de unos 200.000 refugiados, algo que en realidad no es ninguna emergencia en absoluto, requiere un poco de organización y algo de dinero pero no mucho y esto invisibiliza las verdaderas emergencias que están teniendo lugar y bueno la idea era centrarse en las zonas reales de emergencia. esto tenía que ver con la película de animación y ahora me gustaría hablar también de la investigación que hiciste en Estambul durante varios meses hablaste con más de 10 personas las entrevistaste personas de diferentes profesiones y me yo creo que me interesaría mucho y creo que al público también escuchar el proceso como te acercaste a estas personas que es lo que te motivó a ir a Estambul en comparación con Grecia o Italia y sí me gustaría empezar con una cita de la película que aparece más o menos en la segunda mitad a los 20 minutos es una película bastante larga para una película artística 30 minutos bueno larga no es una crítica y uno de los entrevistados dice si la fila que se intentó en nuestras vidas se hubieran convertido en un infierno en vida bueno estas son muchas preguntas que te planteo todas en una sí creo que en general sería posible hacer una película como esta en países muy diferentes Grecia desde luego se encuentra entre estos países y a veces también me pregunto por qué decidí un país en concreto si esto tiene que ver con invitaciones o bueno en este caso tenía una invitación de hacer organizar una exposición en una galería que estaba en Estambul y esto me permitió hacer una nueva pieza estuve investigando un par de campos que me interesaban y finalmente decidí que el hecho de que el mayor grupo de refugiados sirios se encontrara justamente en Turquía y el título de la pieza viene que es esta frase de que no hay refugiados sirios en Turquía es que no pueden solicitar asilo en Turquía se les permite quedarse ahí se les permite trabajar se les permite que se ganen la vida normalmente en el mercado informal pero no hay ningún procedimiento para solicitar asilo cuando fui a Estambul a producir la película por casualidad mi viaje empezó dos días después de este intento de golpe de estado y esto generó una capa diferente o adicional de interés a la película así que esto no estaba originalmente ahí como tema fue algo totalmente inesperado así que una decisión central una decisión formal para esta película fue no mostrar a los refugiados que es bueno normalmente me gusta mostrar a los refugiados no solo ofrecer plataformas para que puedan hablar sino también mostrarles visualmente pero en este caso simplemente no era posible porque lo que quería lograr con esta película era justamente crear una plataforma en la que los refugiados no solo pudieran hablar de sus experiencias personales y de sus dificultades para ganarse la vida en una ciudad tan grande como Estambul sino también ofrecer un análisis político y hacer una declaración política sabían que no aparecerían en la película y eso ¿crees que permitió que hablaran más libremente? Sí, sí se lo dije desde el principio que solo haría grabaciones de audio ni siquiera tenía una cámara conmigo cuando hice estas entrevistas y esto es algo que hace que la conversación sea más relajada normalmente solo conocía el nombre de pila no el apellido así que realmente sabían que iban a hablar desde el anonimato y que incluso si quisiera decir su nombre real no lo sabía y en la mayoría de los casos sus nombres reales bueno son desconocidos entonces para plantear esta crítica clara este análisis claro creo que esta estrategia fue muy útil muy provechosa para tener este tipo de discursos y espero digamos que esto haya permitido que se puedan escuchar sus voces y sus perspectivas quizá puedes comentarnos un poco más en detalle como vivían en realidad el hecho de que desde puesto que los refugiados sirios no son refugiados no tienen el estatus social no tienen este reconocimiento y entonces la ambivalencia que tienen con respecto a la situación política actual en Turquía y los cambios que se están produciendo si los refugiados sirios son considerados invitados en Turquía y esto les da derecho normalmente por ejemplo los niños pueden ir al colegio si logran seguir un poco el turco también tienen tratamiento gratuito en los hospitales así que sí hay cierto compromiso financiero también hacia los refugiados y hay tres millones de refugiados que es realmente una cantidad muy elevada pero bueno quiero decir no hay este procedimiento esta solicitud de refugio y por supuesto todas estas posibilidades también para los estudiantes sirios de entrar en Turquía formaban parte de un programa político del presidente Erdogan donde bueno creo que hay diferentes intenciones detrás de esta decisión pero por supuesto él utiliza estos refugiados de alguna manera como argumento frente a la Unión Europea para conseguir mejores negociaciones o lo que sea así que cuando hubo este golpe de estado en el 2016 los refugiados por supuesto tenían miedo hasta cierto punto de que cuando llegara un nuevo gobierno las cosas iban a cambiar bastante y tenían miedo de que su estatus dejara de existir que tuvieran que dejar el país en particular puesto que algo como esto ya había sucedido dos años antes ya sucedió hace dos años cuando cientos de miles de refugiados sirios estaban en Egipto y Morsi llegó al poder no perdón cuando el gobierno cayó entonces después de esto muchos de los refugiados sirios acogidos en Egipto tuvieron que marcharse así que normalmente su estatus está muy ligado a un presidente en particular del país bueno te doy las gracias por estas perspectivas tan personales y precisas de tu trabajo y bueno estamos deseando ver más pronto por ejemplo en la Bienal de Kiev habrá unas webs de Oliver Wessler así que y bueno luego tendremos también un debate sobre la Bienal de Kiev muchas gracias Olivier gracias muchas gracias